Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del doliaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción, la canción de los héroes Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del doliaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción, la canción de los héroes Caballeros del doliaco contra las fuerzas demoníacas guardan siempre su corazón coraje para vencer Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del doliaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción, la canción de los héroes Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del doliaco cuando lanzan su ataque entonando cuenta su canción, la canción de los héroes Caballeros del doliaco contra las fuerzas demoníacas guardan siempre su corazón coraje para vencer Caballeros del doliaco, la canción de los héroes 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 Caballeros del doliaco, la canción de los héroes